¡Ajajajaja! ¡Ya! ¡Arrodíllate ante mí! Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano de Anibir La princesa Armandorín De catorce años caprichosa e infantil Los muebles finos eran su adoración Su sirviente igual a ella en comparación Yo sé bien su llego y más preciada posesión Era tuyo si cruzaba su imaginación El dinero nunca lo logró preocupar Le había algo, una cuerda hay que tirar Que ninguno nos hará enfrentar la majestad No nos lo haría encergollar ¡Ya! ¡Arrodíllate ante mí! ¡Rugia la maldad! ¡Difino por tu paz! Dos pintadas del dolor de alguien Esos silencios son más grande adiós ¡Apágalo el precio sufriendo tu crueldad! La princesa se enamoró De un joven con la sangre de azul color Pero él ya debía su corazón A la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor A su fiel ministro sin dudarlo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozado el perro verde para hoy Con mi chica en cenizas cada trajo del país Se arrancó la vida como quien vivía ahí Pero la princesa que causó tanto sufrir Oh, tranquila, ¿quién podrá dormir? Vaya, es hora ya de merendar ¡Rugia la maldad! ¡Difino por tu paz! Dos pintadas de inocentes a ver En su belleza imagen que recubre tu ruedad A causa gran dolor por tus esquinas ocultar Para poder a la princesa derrocar Todo el reino entero se debió de revelar Fue quien dirigía aquella marcha contra el mal La guerrera roja con venganza en su mirar Toda aquella gente que al final se levantó Envolvió completamente a toda la nación Fue la larga guerra la que se desarrolló Pero los soldados no cumplieron su misión Al final rodeado terminó la corte real Cada ser de yoyo dejando aquel lugar La princesa que causó de vino por tu paz No puedo escapar de su final ¡Ah! ¡Pero qué grosera! ¡Rugia la maldad! ¡Difino por tu paz! Paz pintada del dolor de alguien Fue su pensado en la utopía real ¡Ah! Sin embargo vio su fantasía derrumbar Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano van y vi La princesa al mandorín De catorce años caprichosa infantil Programada a las tres quedó su ejecución Cuando las campanas entornaban su canción La princesa a la que el pueblo un día alabó Era simplemente alguien más a la prisión Al final llegó la hora que se acordó Y las campanas iniciaron su función Ella sin mirar a los brazos alrededor Con una sonrisa ¡Vaya! ¿Es hora ya de merendar? ¡Flor de la maldad! ¡Difino por tu paz! Paz pintada del dolor de mires Fue su herenda lo que ella usaba su pregués ¡Ah! Por lo que le llaman o la ninja del mal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!